¿Qué pasa con el huracán? Todas las bandas nubosas nos están afectando con un canal muy curioso que es un canal que cruza desde Texas hasta la zona del Pacífico, que es lo que está provocando lluvias en la mayor parte de los estados del centro del país, Pepe, y esto nos mantiene en alerta. Hemos enviado ya notificaciones a todos los titulares de protección civil de estos estados y hemos entrado en comunicación con los gobernadores también para pedirles amablemente que estén instalados en forma permanente, por lo menos estas 48 horas, los comités estatales frente a este fenómeno que se nos está presentando. Entonces te comentaría yo, Pepe, que Nayarit, Jalisco y Colima primero con lluvias de 150 a 250 milímetros en este momento que se han venido dando durante todo el día de ayer y el día de hoy y que seguirán esta noche. Después vamos a la zona de Baja California, Baja California Sur, ya está Ricardo de la Cruz Moisés, mi director general de protección civil de la Estaría de Gobernación, se encuentra ya en Los Cabos en este momento, ya están llevando gente a los albergues de la zona baja, cerca del aeropuerto, allá en Los Cabos, que es la zona que siempre, en esta época, con la bajada de la lluvia, la parte de la montaña nos afecta. Y tengo otro lugar allá que se llama Todos Santos, que está en la costa del Pacífico, cerca de Los Cabos, camino a la paz, que siempre con una temporal de esta naturaleza tenemos que tener mucho cuidado con las familias de los pescadores en aquella zona. En este momento te comentaría que están instalados ya los comités en todos estos estados, pero que de alguna manera podemos observar que también estamos teniendo lluvias en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Esta lluvia fuerte que hemos tenido el día de hoy, junto con la del día de ayer, mantiene a la Conagua muy alerta con toda la cuenca del Valle de México, en la que se está tratando de hacer un desfogue de diferentes zonas para evitar inundaciones, sobre todo en la zona de Chalco, Valle de Chalco, el Catepec, como ayer lo vimos en la zona de Cuauhtitán y Valle de Dorado. Hoy en la mañana estuvimos ahí en Cuauhtitán, Iscali, con el Secretario General de Gobierno y con todo el gabinete, que repartieron ya su trabajo cada uno de ellos para poder atender el tema de la presa del Ángulo. Así es que estamos en guardia permanente, Pepe, como lo hemos comentado ya, muy buena siempre la participación de ustedes, como lo acabas de hacer hace un momento, de la notificación de las situaciones que están presentando en el país y pedirle a la población esta noche y la próxima noche, sobre todo, sobre todo en la zona de la costa del Pacífico, que evite circular de noche en las carreteras, la Policía Federal, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, están activados todos los protocolos del Plan Marina, del Plan DN3 y la Policía Federal para apoyo en las carreteras. Esta experiencia de protección civil por parte del gobierno mexicano, que es ejemplar sin duda, y no te lo digo como un halago, sino como una obligación del gobierno federal para con la población, ¿no podría ser exportable también a los Estados Unidos, ahora que estamos viendo la tragedia que ha provocado Harvey? Bueno, como tú sabes, Pepe, nosotros trajimos el evento más grande de la historia sobre gestión del riesgo. En el año pasado, vinieron 182 países, 7 mil delegados de todo el mundo, estuvieron en mayo en Los Cabos cuando arrancaba la temporada de lluvia. Para decirles que lo más importante, y es exactamente lo que estamos haciendo, es que tanto la sociedad civil, por un lado, el gobierno de Estado, municipio y federación, trabajemos de la mano, pero hay algo que yo tengo que reconocer, Pepe, la verdad, y con todo respeto lo digo, ustedes, los medios de comunicación, se han convertido en el brazo más poderoso en los últimos años de la protección civil, gracias a que están manejando permanentemente las recomendaciones a la población civil, hemos podido salvaguardar a muchas vidas. Lo acabamos de vivir con Franklin en Puebla y en Veracruz, donde tuvimos un huracán muy poderoso, que de alguna manera logramos salvaguardar a las familias, 1,562 en albergues, y 365 familias. Entonces, ahorita no tengo albergues en Colima que estén ocupados, hablé con Melchor Luzúa, que es el titular de protección civil, y me dice que hasta el momento los que se han ido de sus casas, sobre todo a orillas del volcán de Colima, porque ahí tengo miedo de las jares de lodo, se fueron a casas de familiares y no tenemos ocupada el albergue. En el caso de Bacalifornia Sur, ya está Ricardo de la Cruz activando los albergues de la zona más vulnerable, y esperamos que la noche de mañana no pase a mayores. ¡Gracias!